Descubriendo la mejor manera de aumentar masa muscular. Aumentar masa muscular generalmente requiere una combinación de entrenamiento de fuerza, una dieta adecuada y descanso. Aquí hay algunas sugerencias para ayudarte a aumentar masa muscular de manera efectiva. Hola y bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a hablar sobre cómo aumentar la masa muscular de manera efectiva. Este es un tema que interesa a muchos, ¿verdad? ¿Sabías que el primer paso para aumentar la masa muscular es a través de la alimentación? Un buen régimen alimenticio es fundamental para lograr tus objetivos de ganar músculo. Realiza ejercicios de levantamiento de pesas, como sentadillas, press de banca, peso muerto y ejercicios compuestos que trabajen varios grupos musculares a la vez. Realiza suficientes series y repeticiones para estimular el crecimiento muscular. Un rango típico es de 3 a 5 series de 8 a 12 repeticiones por ejercicio. El descanso es crucial para permitir que tus músculos se reparen y crezcan. Asegúrate de dormir lo suficiente y considera días de descanso entre las sesiones de entrenamiento. Aumenta progresivamente la carga de peso para desafiar tus músculos y promover el crecimiento. Esto se conoce como progresión de carga. Consume una cantidad suficiente de proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Las proteínas son especialmente importantes para la reparación y el crecimiento muscular. Comer proteínas es esencial. Las carnes magras, los huevos, los lácteos y las legumbres son grandes fuentes de proteína. No te olvides de incluirlos en tu dieta. Otro factor importante es el entrenamiento de fuerza. Los ejercicios de peso corporal o los ejercicios con pesas son ideales para estimular el crecimiento muscular. Además de la alimentación y el ejercicio, el descanso es esencial. Durante el sueño los músculos se recuperan y crecen, así que no te prives de un buen sueño. Sabemos que puede ser difícil mantenerse motivado. Recuerda, el cambio lleva tiempo. Celebrar cada pequeño logro te mantendrá motivado en tu viaje. Hidratarse también es clave. Beber suficiente agua ayuda a tu cuerpo a funcionar correctamente y apoya el crecimiento muscular. ¿Sabías que el estrés puede afectar tus resultados? Mantener un ambiente relajado y libre de estrés puede hacer maravillas en tu camino hacia el crecimiento muscular. Además, es importante recordar que cada cuerpo es diferente. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, así que no te compares con los demás. Otra cosa que vale la pena mencionar es la importancia de la consistencia. Mantén una rutina regular de alimentación, ejercicio y descanso. Recuerda, no se trata de hacer todo perfecto de una vez. Se trata de hacer pequeños cambios en tu estilo de vida que sumarán grandes resultados. Esperamos que estos consejos te sean de utilidad. Recuerda, la mejor manera de aumentar la masa muscular es hacerlo de manera saludable y sostenible. No te olvides de consultar a un experto antes de realizar cambios drásticos en tu régimen alimenticio o rutina de ejercicios. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que te haya sido útil. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima. Y recuerda, el camino hacia el crecimiento muscular es un viaje, no un destino. Adiós y mantente fuerte.